Siempre busqué grandes tesoros del saber Y no hallé más que artículos de fe Siempre traté de algunos pobres o correr Solo encontré bastan camillas por doquier Siempre intenté muchos problemas resolver Poco después todo volvía a suceder Siempre pensé que me podía sostener Pero hoy yo sé que es muy fácil descender Siempre me alcé Si resolé me vi caer Y rechacé Los vicios de la insensatez Nueve de diez Nunca se viene Nueve de diez No lo hacen bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre dame lo mejor que tuve de mi ser Para poder mantenerme firme siempre en pie Siempre soñé Nueve de diez No lo hacen bien Siempre evité A unos tercos responder Ni acontecer Que no pudieran comprender Siempre agoté El tiempo que pude tener Y disfruté Y disfruté De todo lo que me gasté Nueve de diez Nunca se ven Nueve de diez No lo hacen bien No lo hacen bien Usted Gracias por ver